Un hombre de nacionalidad venezolana perdió la vida en un aparatoso accidente de motocicleta ocurrido en el corregimiento La Palmita, jurisdicción del municipio de La Jagua de Ibirico. Al parecer, la víctima de nacionalidad venezolana perdió el control de la motocicleta y sufrió el siniestro vial. En el departamento del Cesar no cesan la ola de accidentes de tránsito que ha cobrado la vida de decenas de personas en lo corrido de este año. El más reciente siniestro vial ocurrió la mañana de este sábado en el corregimiento La Palmita, jurisdicción de La Jagua de Ibirico en este departamento. La víctima, que al cierre de esta edición no había sido identificada, es un hombre de nacionalidad venezolana que se movilizaba en una motocicleta cuando, al parecer, perdió el control del vehículo y se salió de la vía sufriendo múltiples lesiones. El extranjero fue auxiliado y trasladado a un centro médico en donde los galenos confirmaron su deceso. La inspección técnica al cadáver fue adelantada por las unidades correspondientes y llevado a Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Godassi. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.